buenos días en este vídeo les voy a enseñar cómo detectar cómo ubicar una válvula de ckp o de posicionamiento del cigüeñal es en este caso esta este carro es un toyota camry y hago este vídeo porque anduve buscando porque primero no sabía dónde estaba ubicada en la mayoría de los carros están puedes abrir el capó o el cofre y ahí la ubicas a algún costado en este caso tienes que venirte aquí abajo quitar la llanta del lado del pasajero del lado derecho y aquí cuando la quitas te vas a encontrar esto que es como un guardapolvos nomás lo remueves tantito lo haces a un lado y aquí vas a encontrar la la válvula de hecho si no quieres hacer mucho movimiento y no quieres quitar esto por aquí nomás con un extensor y llegas aquí el tornillo despegas de aquí de arriba nada más antes de empezar a remover lo sacas y ese es el cambio ok entonces este fue un vídeo rápido solamente para mostrarles la ubicación de la válvula de la válvula de posicionamiento del cigüeñal y pues como siempre un saludo nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias gracias